Quería contarte que el domingo 7 de julio a las 4 de la tarde te vamos a estar esperando en la Plaza Cagancha si venís desde el Palacio Salvo hacia el Obelisco sobre la mano derecha y te cuento porque vamos a estar haciendo la producción de las fotografías de la tapa del disco que estamos por sacar ahora que se va a llamar Calle y necesitamos mucha gente que vengan todos vestidos con ropa oscura puede ser negra, gris o verde oscuro y esto que te digo el domingo 7 a las 4 de la tarde es si no llueve si llueve te vamos a avisar por Facebook para qué día se cambia y si seguimos manteniendo ese lugar o si cambiamos de espacio así que estaría buenísimo que te sumes para hacer esas fotos el domingo 7 a las 4 de la tarde en la Plaza Cagancha salute y aguante calle que se viene con tu ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!